Hola, novio Ay, por la ciudad de Granada Y desde el puente de Viral Y a cara de Villarral Ay, cántale, fueron venidas De cada arma era ganada Lechó la calza al fuego Y al mensajero mataba Ay, cómo la 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 vela cambiada subió Y al mismo tiempo mataba Que se toquen en la trompeta Sus años pides de paz Hay que los tambores de guerra La brisa coquen al alma Pa' que la odian los moros De la vela de Granada Y los moros que son No lleno Ay, cántale, tomarte Llama Uno, uno Y dos, en dos Junto van a la bacala Era la mañana de San Juan Ay, cuando penas arboreaban Ay, cuando penas arboreaban Ay, cuando penas arboreaban Ay, cuando penas arboreaban Eeeh Buen reir Esta sola la he dichado Hasta te lo encerraé Que una pena doblada Y que se reperdió Oh, su pierna Ya perdí mi honor y fama Perdí una hija que yo tenía Que era la flor de la nada Ayada y riana Ay moro Ay moro y cristiano Ay llorando Ay moro y cristiano Ay llorando ¡Gracias!